Hola, en el siguiente tutorial haremos uso de la herramienta H5P. Para comenzar vamos a darle clic a la opción de crear nueva cuenta, vamos a registrar los datos y a continuación le daremos clic en Login. En este caso mi cuenta ya ha sido creada y como mi correo ya está registrado es que me aparece directamente todos mis datos. Voy a crear un contenido desde cero, vamos a revisar que en la parte frontal yo tengo ya, en ese caso mi nombre de usuario, alguna información más y si es que yo de repente tengo dificultades por el idioma, no hay problema, doy clic derecho y pongo traducir a español. De esta forma ya tengo un texto en el que puedo entender un poco más las indicaciones que se muestran en pantalla. Bien, le voy a dejar clic a donde dice ver todo y tengo contenidos que ya fui trabajando, pero ahora vamos a crear un contenido desde el principio. Voy a dar crear contenido nuevo y me van a aparecer las distintas opciones que puedo trabajar en H5P. Estas son las que en este caso son las más recientes que he estado trabajando. Vamos a empezar con, en este caso con la de opción múltiple. Le doy clic a opción múltiple y a continuación me van a salir algunos apartados donde yo tendré que ir llenando información. Bien, en este caso lo primero que yo voy a hacer es colocar el título. Por ejemplo, en este caso selecciona la respuesta correcta. Ese va a ser mi título. La pregunta en este caso que yo voy a colocar sería ¿Cuál sería, cuál es el tercer planeta del sistema solar? Bien, acá faltó un tildé. Listo. Bien, acá tenemos las opciones que vamos a ir agregando. Voy a colocar aquí la primera. Si nos damos cuenta, en la parte superior tenemos las herramientas, en este caso de texto. A continuación podemos seleccionar si es que es la respuesta correcta y alguna sugerencia que podamos colocar aquí. En la siguiente opción vamos a colocar Venus. Y vamos a agregar una tercera opción que diga Tierra. Muy bien. Ahora, yo tengo que seleccionar la respuesta correcta a partir de las tres opciones. Selecciono. Y si yo deseo agregar alguna sugerencia y comentario respecto a, en este caso, la respuesta correcta. Le doy clic. Y puedo agregar un texto de sugerencia. ¿Qué mensaje se mostraría en el caso de que yo haya seleccionado la respuesta correcta? ¿Y qué mensaje se mostraría en el caso si es que no fuese la respuesta correcta? Por ejemplo, vamos a buscar un poco de información. Vamos a extraer información de Wikipedia. Y copiaremos un párrafo para que vaya aquí. Listo. Este es un texto de sugerencia. Y un texto, como les digo, en este caso, mostrando si es que se selecciona la respuesta correcta. Si es que fuese la respuesta correcta, le voy a poner muy bien. Y a continuación, pongo el texto que estaba ahí. Listo. O sea, se borró lo anterior y reemplazamos. Listo. Quedaría así. Y si fuese una respuesta incorrecta, le vamos a poner revisa nuevamente la información. Vamos a seleccionar tú puedes. Bien. Una vez que ya lo tenemos configurado en base al título, la pregunta, y en este caso el mensaje, si es que la respuesta es o no correcta, vamos a agregar algunos detallitos más. Por ejemplo, yo quisiera que no solamente aparezca mi pregunta o mis alternativas. Quiero agregarle una imagen. Yo le voy a agregar una imagen a través de medios de comunicación debajo del título. Y presiono imagen. Aquí es donde yo voy a, si es que tengo una imagen registrada dentro de mis archivos, pongo añadir. Tengo aquí una de sistema solar. Y ya, está cargada. Donde dice texto alternativo, es para los estudiantes o participantes que tengan de repente problemas de visión y no pueden identificar bien la imagen, o de repente el navegador no les pueda mostrar adecuadamente la imagen, pero a través de la opción de texto voz van a poder acceder a una descripción. Vamos a ponerle en este caso sistema solar. Bien. A continuación pongo salvar. Esperamos a que cargue. Y nuestra pregunta queda registrada de la siguiente forma. Obviamente en este caso yo selecciono la opción correcta. Le pongo check. Y a continuación me muestra la respuesta correcta y seguida de la retroalimentación. En este caso que yo le daría, si es que corresponde a la alternativa correcta. Ahora, ¿cómo podría usar yo esto dentro de mi aula? Voy a tomar el código que dice embed, que aparecerá aquí. Vamos a tratar de hacer otro ejercicio y a continuación haremos el embebido. Bien. Ya tengo mi primer ejercicio realizado aquí. Vamos a tratar de trabajar otro. Nuevamente. Vamos a colocar acá. Bien. Vamos a trabajar el de verdadero y falso. Si yo quiero tener una descripción de cómo es que se va a realizar ese ejercicio, le doy clic a la opción que dice details. Puedo visualizar si es que corresponde a lo que yo quiero plantear para mis participantes. Entonces, si corresponde, cierro aquí y le doy use. Perfecto. En este caso, nuevamente, hay que agregar un título y le vamos a poner selecciona verdadero o falso. Aquí colocamos el enunciado que ellos deberían seleccionar como verdadero o falso. Vamos a poner la Tierra. La Tierra es el tercer planeta del sistema solar. La respuesta, obviamente, es verdadera. Me va a dar acá algunas opciones de que si yo quiero reintentar, si es que la misma aplicación le va a dar la posibilidad de ver la respuesta correcta. Como les decía, si es que tiene dificultades con el idioma, podemos dar clic derecho en ese caso y poner traducir a español. De esta forma se me habilitan las opciones, obviamente, ya en español. Puedo colocar acá los comentarios para la respuesta correcta. Nuevamente, vamos a copiar el primer enunciado, perdón, el primer párrafo que teníamos aquí para la respuesta correcta. Le ponemos muy bien. Ya, nuevamente, revisa la información. Y vamos a tener una opción más que dice anulaciones y traducciones de texto. Por ejemplo, en este caso, esta opción no está habilitada para todas las preguntas o para todos los ejercicios. Sin embargo, en algunos sí podemos hacer modificaciones. Y eso más que nada se refiere a que si es que yo quiero que aparezca en inglés, quiero en español, por ejemplo. Aquí puede poder cambiar la opción de que no diga true, que en este caso sería verdadero o false, si fuese falso. Vamos a poner la opción de verdadero y aquí lo vamos a cambiar como falso. Bien, y ponemos salvar. Excelente, ya quedó registrado mi ejercicio como uno donde yo puedo poner verdadero o falso. Por ejemplo, si yo pusiera falso, ¿qué me saldría? Pongo check, revisa la información e intenta nuevamente. Reintentar, pongo verdadero y me sale mi comentario de que la respuesta ha sido registrada adecuadamente y me sale también la retroalimentación. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero editarlo? Me voy nuevamente a donde dice edit y aquí hay algún elemento que yo quisiera agregar. Por ejemplo, yo quisiera que esto esté acompañado de un video. Voy a buscar en YouTube un video y voy a tomar esta primera opción. Copio el enlace del video, me voy nuevamente a H5P y voy a hacer las modificaciones en este caso. Por ejemplo, ya me sale media, pongo el tipo de archivo con el que voy a trabajar y quiero que sea un video. Y voy a tener las opciones para agregar contenido. En este caso, si yo le doy clic aquí, me da dos opciones. Que yo pueda subir un video, que tiene que ser un video corto, no muy extenso, o trabajar directamente desde YouTube. Pego el enlace que copié, pongo insertar y ya el video está registrado ahí. Finalmente pongo save para guardar y aparecerá el video y en la parte inferior la pregunta que yo debo marcar para que sea evaluada. Perfecto. Una vez que ya tengo hasta aquí, ya cumplí con la primera parte que consiste en crear la actividad. Ahora yo tengo que llevarla al aula. Para ello haremos uso de un aula de pruebas. Bien. Me voy por aquí y voy a poner agregar actividad o recurso de aprendizaje. Me voy a recursos y mediante una etiqueta tengo la posibilidad de colocar aquí mi ejercicio. Ahora, como les dije, yo tomo lo que le voy a dar clic donde dice embed, que en este caso es embebido, copio el código y lo voy a pegar aquí. Mediante ese editor que tengo aquí, voy a dar clic a la opción que indica editar código HTML, pego y pongo actualizar. Guardar cambios y regresar al curso. Y mis estudiantes podrán ver mi actividad para que ellos puedan seleccionar verdadero o falso según sea necesario. El mismo ejercicio se puede realizar con la primera actividad que creamos y de esa forma podemos trabajar con H5P. Muchas gracias.